El centro, gol del Mudo, el Mudo grita, gol de Santos Laguna, le dice que sí, al balón con la cabeza, lo está ganando Santos Laguna, 1 a 0, fútbol en tus manos, el CEL. Qué buen gol, ¿no? Qué buen recentro ahí, me parece que es de Muñoz y Aguirre el que hace. El centro es de Cervantes, al segundo palo donde está muy solo Muñoz, inteligentemente recentra por arriba de García, que no tiene nada que hacer, y el Mudo solamente empujar la pelota. Un gol que le viene de maravilla al Mudo, Aguirre. Me deja el Mudo, que lo gritó como si no fuera Mudo, evidentemente, pero la referencia, ¿no? Fabi decía hace un momento el valor de Almada de jugar con muchachos. Ya Muñoz tuvo una buena decisión, la pelota a segundo poste, el tipo puede picar la pelota y tirársela por abajo al arquero García, y prefiere regresar el balón porque tiene una buena visión, tiene un buen control de lo que está pasando en el terreno. No, no, vaya, Pepe Cardoso lo hacía de maravilla cuando él...